Dale rata, dale, que te estoy escuchando, dale, 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 vamos, vamos, que después me hace un quilombo de ropa, vamos, por favor, por favor, vamos, sí, aprendiste a abrir la puerta ya, y ahora qué hago, le tengo que poner acá un candado, a vos te parece, contame, vení, vení, a vos te parece, a vos te parece, eh, mirá, ahí ya quisiste abrir la otra también, y ahí apareció el otro enano, ah, sí, jueguen entre ustedes, no con mi ropa, a los dos les digo, a los dos les digo, vení, rata, sí, pórtate bien, no me entre más ropero, por favor, por el amor de Dios, ratita, no me hagáis daño, bueno, anda a jugar con un perrito perrito, tú cara, tú cara, perrito, tú cara ah, qué linda tú o. o o Gracias.